El gobernador del estado, Carlos Manuel Merino, adelantó que continúan impulsando proyectos para el desarrollo de Tabasco, por lo que indicó que concursará la edificación del segundo puente Grijalva II y se proyectará el puente de prolongación de Paseo Tabasco hacia el recinto de feria, con la finalidad de brindar mayor agilidad a la circulación. Añadió que el nuevo puente Grijalva II contribuirá a conectar de manera más ágil y segura los automóviles que vienen de la carretera federal Villahermosa-Teapa hacia la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Gaviotas y poner fin al embudo que se forma en ese punto en Horas Pico. Adicionalmente, Abundo se impulsará la construcción de un nuevo puente en la prolongación de Paseo Tabasco, a la altura del Parque La Choca, con conexión directa a la zona del Parque Tabasco, lo que ayudará a hacer una vía alterna y paralela a resolver el tráfico que estrangula la prolongación de Paseo Sumacinta y los puentes Carrizal rumbo al recinto ferial. Ya también se va a concursar el proyecto de un nuevo puente, el nuevo puente sobre el río Grijalva, ahí para bajar al Colosio, al Boulevard Colosio, es un lugar donde siempre se hace un embudo muy pesado. Queremos también... ¿Del malecón Carlos Amadrazo al...? De la carretera a Teapa al Boulevard Colosio, Gaviotas. Ah, bien, 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 es del otro lado. Ajá, para bajar ahí a la manga, para ir a torno largo y demás. Bueno, también queremos realizar un nuevo puente de prolongación Paseo Tabasco, diríamos, por el Parque La Choca, para cruzar a la zona del Parque de Feria, ¿no? Está rebasado, hay fraccionamientos, escuelas, universidades... Sí, ya se hace un embudo muy grande en Sumacinta y por los hoteles que están ahí, por la distribuidora de autos, hay varias distribuidoras de autos, ahí ya, aunque hay dos puentes, uno de ida y otro de venida, se... ¿Sería un tercero? Un puente, no un puente más acá en... Prolongar Paseo Tabasco, pues. El Ejecutivo además confirmó que la próxima semana la apertura del puente tipo Herradura del Distribuidor Vial de Universidad y la solución de la libranza de redes de la Comisión Federal de Electricidad, que permitirá acelerar la construcción del Distribuidor Vial de Guayabal. Noticias TVT.